Hola amantes del mundo Android, a quienes les guste Pokémon levanten la mano con un like, pues bien, por fin ha llegado, el juego tan esperado, a nivel mundial. Estoy ansioso por ir a probarlo, así es que ¡vamos al lío! Bueno, al inicio deberás ponerte edad, y ojo que debe ser tu edad verdadera, nada de estarse inventando por ahí. En mi caso es septiembre, el día es el 19, un muy lindo día por cierto, y del año 1800 antes de Cristo. Hola, soy el profesor Willow. ¿Sabías que este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon? Se puede encontrar Pokémon en todas partes, algunos corren por el campo, otros vuelan por el cielo, algunos viven en la montaña, otros en el bosque y otros cerca del agua. He pasado toda mi vida estudiándolos y analizando su distribución geográfica, puedes ayudarme con mi investigación. Genial, estaba esperando a alguien como tú para que me ayudara. Tendrás que encontrar y coleccionar Pokémon de todas partes. Ahora elige el estilo que quieres para tu aventura. Bueno, aquí encontramos a Chico. ¡Oh, por Dios, Ash, ¿qué te ha pasado, tío? Y también encontramos a la sexy entrenadora que tiene su encanto. Aquí podemos cambiar algunos aspectos como el color del cabello, podemos ponerlo en rubio, en color negro, también podemos ponerlo en color weasley, en azul, en violeta. En el color de ojos podemos ponerle algunas tonalidades igualmente, podemos ponerle esta esmeralda, el verde, mola eso de verde, el café. Podemos ponerle negro también, pero le vamos a dejar en azul. Ojo que aquí también podemos modificar la ropa, en este caso la gora podemos modificarle por algunas Pokéballs, pero le voy a dejar la primera que me gustó. ¡Perfecto! Ahora en la sudadera tenemos algunas tonalidades como rojo con blanco, anaranjado, amarillo, pero le vamos a dejar la roja. En los pantalones también podemos cambiar en algo el diseño, el color, pero entonces le vamos a dejar uno que combine el rojo. En el calzado también tienes algunos modelos y tipos, así es que le dejamos el verde en este caso. Uno de los aspectos más importantes es la mochila, donde vamos a guardar nuestras Pokéballs, tiene que ser molona, así es que le vamos a dejar la que combine más, que es la roja. También podemos modificar el color de piel por una amarilla, por una mastrigueña, que sería un poco una tonalidad más oscura, por una niga. Y por la blanca, hay un Pokémon cerca. Aquí tienes algunas Pokéballs, te ayudarán a capturarlo. ¡Wow! Por fin, ya estamos aquí en el mapa, tenemos algunos Pokémon, tenemos los tres primarios, ahí está Charmander, Squirtle, Bulbasaur. ¡Vamos contigo! Vamos a capturarlo a este Squirtle, a ver si se deja. Usa tu cámara para encontrar Pokémon en el mundo real, ¡vamos ahí! ¡Haz una prueba! Puedes apagarla en cualquier momento utilizando el botón de RA. ¡Ahora sí, Squirtle, ven acá! ¡Oye, está delante de Ulises, no? ¡Ajaja, no! Tapándolo, tapándolo, ven acá. Le vamos a lanzar, vamos a apuntar. ¡Uy, se quiere revelar, no! ¡Toma! ¡No, no, no, pero no le estamos dando! ¡Uy! ¡Uy, se la asaltó! ¿Qué pasó? ¡Ahorita sí, toma! ¡Venga ahí! ¡Captúralo, mijo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Dime que sí! ¡Vamos, Pokébol! ¡Vamos, vamos! ¡Tú eres la dura! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Una! ¡Captúralo! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Capturado! Squirtle atrapado. Oye, bien, tenemos aquí registrado en el Pokédex. Ahí tenemos algunas evoluciones, ¿qué era eso? Squirtle, tipo agua, peso, altura. ¡Oye, ha sido chaparro este Squirtle! ¡Enhorabuena! ¡Has capturado tu primer Pokémon! Tienes un gran talento como entrenador Pokémon, ¿cómo debería llamarte? Dime, Alex, Legacy. ¡Ray de reyes y un papu muy sexy! ¡Qué nombre tan interesante! ¡Encantado de conocerte! Vas a necesitar más Pokéballs y otros objetos que te vendrán muy bien durante tu exploración. Puedes encontrar objetos en las Poképaradas. Están situadas en lugares interesantes como esculturas y monumentos. A partir de ahora podrás salir y explorar todo el mundo. Espero que salgas, captures Pokémon y los registres en tu Pokédex. Y es hora de salir a explorar. Enhorabuena, muévete en el mundo real para que tu avatar se mueva. ¡Vamos allá! Ahora sí, por favor, vamos a movernos. Quiero encontrar miles de Pokémons, así es que vamos ahí. ¡Uy! Me salió una... ¿Qué es eso? ¡Ah, un Venonet! ¡Venga, venga! Vamos a capturarlo, venga. ¿Qué tengo que darle aquí? Vamos a darle... Por fin, vamos a otra batalla Pokémon. ¡Venga! ¡Uy! 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 ¿A dónde querías ir, no? Y no, no me brinques. No me hagas esos ojitos, venga. ¡Uy! ¡Uy! Se quiere revelar también, ¿no? Han salido resabiados estos manes. ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Uy! No se va a la esfera. ¡No! ¡Tome! ¡Tome! ¡Venga! ¡Captúrelo! ¡Vamos ahí! ¡Venga, venga! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Vamos! ¡Pokeball! ¡Super Master Pokeball! ¡Venga, venga! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Bien! ¡Tenemos otro! ¡Ya está! ¡Tenemos un Venonat! ¡Venga! ¡Vamos a leer! Registro de la Pokeball. Ahí tenemos las evoluciones, también teníamos. El tipo Veneno, creo que era. Aquí en el Pokédex, también tenemos alguna información del Pokémon que acabamos de capturar. Dicen que durante su evolución, Venonat desarrolló una fina capa de espeso pelo alrededor de todo el cuerpo para protegerse. Tiene unos ojos tan grandes que no hay presa que le pase desapercibida. ¡Oh, por Dios! ¡Otro Pokémon! ¡Vamos ahí! ¡Un Charmander! ¡Venga! ¡Quiero a este Charmander! ¡Lo vamos a desevolucionar! ¡Así! Bueno, lo vamos a evolucionar aquí. ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡No se puede! ¡Venga otra! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Quiero evolucionarte un Charizard! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dime que sí! ¡Este es más fuerte porque es de fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Otro Pokémon más! ¡Ya está! Charmander atrapado. Tenemos las características registradas en el Pokédex. ¡Bien! ¡Lo vamos a evolucionar! ¡Uy! ¡Un Bulbasaur! ¡Bien! ¡Ahorita sí! ¡Me voy a hacer de los Pokémones primarios aquí! ¡Venga! ¡Le vamos a lanzar! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí va a estar! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Venga! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡También me salta! ¡No! 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 ¡Te vas a escapar tú! ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Bien! 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 ¡Lo atrapamos! ¡Bien! ¡Dime que sí! ¡Por favor! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a calmarnos primero! ¡Pero! ¡Ahí bien! ¡Bien! 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 ¡Ya lo tenemos! ¡Ya está! ¡Otro Pokémon! ¡Pokémon! ¡Volvasor atrapado! Registrado en el Pokédex igualmente Aquí tenemos las características tipo planta Tenemos la descripción Pokémon semilla A Volvasor es fácil verle echándose una siesta al sol La semilla que tiene en el lomo va creciendo cada vez más A medida que absorbe los rayos del sol Bueno, hasta aquí el video de este día Está fascinante el juego Te invito a ser parte de esta la comunidad número uno de juegos Así que suscríbete a este canal de Alex Paul En donde encuentras excelentes juegos de estreno Si este video llega a los 10.000 likes Subiré una serie de gameplays En donde saldrá a la calle a buscar diferentes Pokémons ¿Se imaginan ir a diferentes lugares Y encontrar un Charizard, un Blastoise, un Jengar Y por qué no, un Mewtwo? ¡Eso sería la polla! Así que ustedes deciden Androides Si quieren gameplays atrapando Pokémons en la calle Denle like al video para alcanzar la meta Y por supuesto, suscríbanse a mi canal de gameplays de Alex Legacy Que es en donde voy a seguir subiendo la saga de gameplays de Pokémon Go por las calles No te olvides de seguirme en mis redes sociales de Facebook Twitter y Google más de Android Legacy Y si no quieres perderte ningún video nuevo de esta grandiosa comunidad Te invito a que actives la campanita de YouTube en este canal de Alex Paul Ahora sí, cuídense mucho Androides y nos vemos el siguiente día ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!